Transporte público desde hoy se declara en cese de actividades indefinidos. Mañana no debe amanecer transporte en la ciudad de Barranca Bermeja, compañeros. No queremos una ciudad futura sin transporte. Queremos una ciudad futura en donde el compromiso sea entrar a todos los barrios. A los compañeros taxistas les estamos informando que a partir de mañana no se debe salir a trabajar hasta tanto. El señor alcalde no se siente en la mesa de negociación. Para buscar con nosotros salidas concertadas, compañeros, a esta difícil situación que vive el transporte en Barranca Bermeja.